Un promedio de 45% de los vehículos de la ciudad circulan con las placas vencidas, por lo que 120.000 propietarios deberán acudir a la oficina fiscal antes del 30 de junio para realizar el trámite de renovación de placas y pago de engomado, informó el jefe del departamento, Ramiro Cienfuegos Cienfuegos. Actualmente la oficina fiscal no realiza ningún descuento a la ciudadanía en general, sin embargo los adultos mayores sí gozan de una deducción al realizar sus trámites. Simplemente basta con portar su credencial y NAPAM, asimismo a los profesores que perciban un sueldo menor a 7.500 pesos podrán gozar de estos descuentos. Ahorita no hay nada de descuentos, están totalmente cancelados los descuentos, bueno, de hecho ya se habían quitado desde el año pasado, pero bueno, los únicos descuentos que tenemos ahorita es para personas de la tercera edad, siempre y cuando traigan su tarjeta del INCEN o el INAPAM, para los aquí empleados de gobierno, de gobierno del Estado, pero tienen que traer su talón de pagos, identificación, y empleados federales igualmente talón de pagos e identificación, los maestros, siempre y cuando no rebasen el límite que están establecidos. Con el puro RFC se sabe cuánto gana y si rebasa lo que marca aquí el sistema, no se le hace el descuento. Si es de, no tengo la cantidad, creo que son 7.500, si es para abajo ahí sí se le hace el descuento, pero al público en general no hay descuentos ahorita. El jefe de la fiscal recomendó a la ciudadanía acudir a renovar sus placas, pues en este mes hay poca fila y el trámite es muy rápido. Con imágenes de Gustavo Hernández, informo para la prensa, Alejandra Chavana.